bueno continuamos en esta parte del video, ya habíamos quedado con la moldura hecha y la ventana hecha aunque igual aquí nos falta, vamos a continuar pues nos falta todavía vamos a tratar de generar aquí este, estamos en el frame volume vamos a dividir, ah bueno pero, vamos a ver si claro si se puede, vamos a dividir esto, a ver que pasa este lo ponemos desde aquí, a ver si nos funciona aquí como son dos paneles pues hay que hacerlo como así más o menos podría ser a ver si nos funciona de esa manera debería funcionar porque igual se está ampliando de la misma forma vamos a ver uff, claro, nos funciona pero... esto nos corre en ese sentido vamos a ver aquí vamos a ver 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 Como nos funciona en este punto Exacto, no nos corre Ah, pero el vídeo no nos corre Ah, pero el vídeo no nos corre Aquí no sé cuál sería la que tendremos que Sería esta Creo que es esta En sus medias No escurrió esta Claro No necesariamente toca cerrarlas con candados Pero por lo menos sí Que las referencias estén Ahí ya está Entonces ya cerraría en este punto Esta quedaría bien Vamos a ver si queda pronto en esta Aquí está Y esta Está bien Aquí solo tenemos estos dos puntos Creo que toca pasarla en todas Tendremos que pasarla en todas Se nos complica un poquitico la vaina Pero Pero Tiene que funcionar mejor Nos falta esa medida Tendremos que pasarla en todas 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 Vamos a ver Vamos a ver si en este punto Aquí nos queda No, si no tendríamos que alinear esta acá Tendremos que pasarla en todas Porque esta Está aquí Pero Pero no Tendría que No generarla por fuera Verde que Anny West Gracias. Está mal porque... 60, si. Está mal. El vidrio. No. No, 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 no. Este es un problema. No sé. Vamos a volvernos otra vez a ver qué pasa. Justo ahí. No. 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 Gracias. Seguimos aquí alineando, revisamos aquí, con tantas líneas se pierde uno, pero este está mal, cuando no alineas porque ya está, pero hay una aquí en falta, esta ya está, esta ya está, esta ya está, seguimos alineando en estos puntos, este, 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 ya está, vamos a revisar a ver qué pasa, este, está bloqueado, está bien, vamos a ver, vamos a ver, 400, funciona pero parece que, ¿qué sucede? Un momento que este se me mueva, para donde es, si corre, el marco, falta este, hasta aquí, este, este, ahora, este es muy libre, pero entonces aquí no tenemos, no puede ser, tenemos que manejar este, este punto, vamos a alinear a esta, si, no, está aquí. Mmm, no, al contrario. están aquí. hasta aquí esta si, creo que si puede ser así hasta aquí pero esta nos está generando problema estamos haciendo algo mal no, no, parece que nos venirá por fin estoy aquí por pegar la línea o esta pero eso es esa y esta está bien si funciona aunque 400 si le digamos fuera a 2400 funciona no, no, no... Si debería ser este, pero este no, porque cuando le generamos 1800 de 1400 no nos funciona. Ahora si, no, prueba y error, vamos, 1400, 1400, se está generando problema este, porque no lo deja hacer, no lo deja alinear. Puede ser que tengamos que, porque yo alineo este punto, debería dejar. No nos permite. Porque la idea es no cerrar frente a, no cerrar la restricción con respecto a un elemento, que no es esto, entonces vamos a quitar este por aquí. Pero es que si lo quitamos, no hay como alinearlo. No sé. Aquí tenemos, a ver. Le hacemos un referente español acá afuera. A ver si nos funciona de esa forma. Es que este, ya está alineado aquí a uno, no tendría mayor problema. No tendría mayor problema, según así como se ve, pero... Yo creo que si toca cerrarlos, porque si no vamos a manejar las restricciones, porque parece que no... No, no se está funcionando. Vamos acá. Si, el tema de las familias es complicado. Largo y extenso. Esto es solo para una familia de una ventana. Es complicado. Ahora sí. Uff, no. Decirle esta medida parece que toca. Aquí va a ser una ventana. 2.400 lo hace bien pero la otra pues nos genera problema vamos a 1.400 a 1.800 1.800 bien nos queda bien pero nos falta lo otro bueno seguimos a ver hasta aquí no funciona pero gracias 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 Gracias.